hola buenas aquí juanfa y estamos en el mundo 1 de new super mario bros y bueno el caso es que nos apetece aquí vamos a entrar nivel 4 este es el nivel submarino y mmmm Chocan unos con otros los bloques se parten y mientras yo voy ganando aquí tiene que haber algo no lo veo pero estoy seguro que aquí hay algo y aquí Ja ja que gracia he hecho todo esto para que me vuelan a ver el de hielo que te he dado por su culpa jajaja es que me parto perfecto perfecto que reviente y baja que reviente y baja ay ay tu también vuela baja y dame ya ay que salga que salga ay 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 ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Dios! ¡Qué suerte tengo! Y ahora me meto por la tubería subterránea ¡Uy! Me lo está poniendo muy difícil Y nos vamos para arriba Venga, continuamos Bueno, me da igual ¡Oh, no! ¡Madreta sea! Bueno, hemos conseguido bastantes vidas De hecho, ya tenemos 21 Y bueno, hemos pasado a nivel 4 ¡Anda! Tiradísimo Vale, ya me dan 3 grandes Estos son recompensas que se pueden poner a tu Mario antes de empezar Podemos ir por aquí Mundo 1-5 Es el mundo del aire aquí Como te pares mucho La vas a cagar, pero bien ¡Oh, oh! Aquí lo que tenía era que La... Usar la planta Si tienes el Mario Coptero, este La verdad es que no sería ningún problema para pasarte el nivel Además de ser muy fácil Te dan muchas, muchas, muchas ventajas No es que esto cualquier otra cosa Pero... La pena de me haber pillado ahí la planta oh no, no he conseguido coger todas las monedas oye no, enserio oye no, que es un fastidio oh no, Mario pero por qué, por qué tan has muerto vale que tengo banderita pero no era excusa y en la Va a ser difícil Sin embargo siempre podremos Hacer una cosa y es ponerle Un objeto a Mario Entramos como Mario Grande Va, para lo que ha servido Parece que ya el Wiimote Se resbala hasta de las manos Con tanta presión Este solo es el nivel 5 del mundo 1 De cual esto del aire A mi es que no me No me gusta nada De hecho ya lo veis Es agotador Paso Vamos por otro camino Que podemos coger Perfecto Otros cuantos Mario Grande Que me los puedo poner Todo el rato Podemos hacer Mundo 1 Y el nivel 6 A ver No puede ser tan difícil A ver Y subimos la plantita Para arriba Platita para arriba Ya verás No Estrella superflua Malta sea No hay zaun coptero La maldita estrella superflua Bueno Nos bajamos por aquí Y la última moneda Uff Que cerca ha estado eso Continuamos Continuamos Al final Oh yeah Y llegamos al final Y bueno Nivel final Otros cuantos Otros cuantos Y así Tanto Un saludo Para arriba Pena Tanto Tanto Al final De hecho Segui Oh, sí, llegamos por arriba. Muy bien. Pues sí, un castillo que da algo curioso. Ya estaba harto de castillos que no digan nada. Pues a paso a la luz. Ya está. Dos vidas más. Dos vidas más. Dos vidas más. Bien, 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 bien Bien Bien, bien Bueno, venga Ambicioso de mi Perfecto Ahora sí cojo la vida Esto está hecho para que te lo pases rápido Ya llegamos, ya llegamos Si nos esforzamos, ahí, bajamos abajo Muy bien, la tercera moneda conseguida Pero voy a sentarnos así sin más Bueno, está algo mejor No, pero está de todo bien A ver si encontramos algo más por aquí No, entramos así, tal cual Ah, pero el jefe Este puede ser un pasillo infinito Y llegamos Madita bruja Oh, no, no Este es el que se mueven Muerto Sí, señor Y consigo la llave Perfecto Y bueno, pues hasta aquí este gameplay Espero que os haya gustado Ya en el próximo día nos trasladamos al mundo 2 Donde espero hacer unos cuantos gameplays más No sé si 2, si 3 Bueno, ya se verá Así que nada Me despido Hasta otra